En Panamá, Argentina, Uruguay, Italia y España, el grito de gol es el mismo. En todos estos países la palabra gol se escribe igual, aunque en Francia se dice vol. Pero, ¿sabes cómo se escribe goleador en todos estos países? Julio César Delivaldés. Julio César pasó de Colón de una familia de futbolistas a hacer temblar más de 200 veces a la afición de Buenos Aires, Montevideo, Cagliari, París, Oviedo y Málaga. Para nuestra selección, Delivaldés anotó 22 goles. El llamado Panagol hizo historia en el PSG antes de que Neymar y Mbappé lo hicieran. Jugó la semifinal de Europa League con el Cagliari. Golió con los colores que ahora viste Edgar Joel Bárcenas en el Real Oviedo. Y sigue siendo el máximo goleador en la historia del Málaga en primera división. Jugador, entrenador, pero sobre todo, Julio César Delivaldés es el autor de los goles que han trazado un camino hacia el mundo para muchos futbolistas panameños. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!